Continuamos con el amigo Manuel Manzano. ¿No es pariente de José Luis Manzano? No, no tengo nada que ver con el muchacho. ¿No tenés interés? ¿Vaca muerta? ¿No tenés ninguna acción ahí? No, no. ¿Fortín de piedra? ¿Nada? Nada, nada, nada. Nada de eso. ¿Cristina no te dio nada? No, 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 no. ¿No estuviste exilado en Miami? No. No se puede así. Me quedé pensando en esto, ¿no? El anarquismo es de izquierda, se considera de izquierda. Sí. No de derecha. O sea, ¿no puede haber el anarquismo de derecha? O sea, ir... Hoy puede haber cualquier cosa, Antonio. Ah, bien. Hoy puede haber cualquier cosa. Pero hagamos pie en la realidad. Pero uno debería hacer anarquismo igual izquierda. Sí. Debería ser así, pero hoy puede haber cualquier cosa. O sea, estamos en un contexto, como te decía al principio, donde la gente dice cualquier cosa sin ninguna atadura histórica, porque esto es lo que ha generado también el neoliberalismo en las ideologías, cómo se han descompuesto las ideologías, y las ideologías no se retoman históricamente, sino que cada uno parte de donde quiere, y nosotros sí rescatamos la historia. Por eso te decía cuán importante ha sido el anarquismo en este país, en la fundación de los sindicatos, en la fundación de estatutos de sindicatos, que todavía hoy siguen vigentes, en defender esas herramientas, en defender conquistas sociales. Y nosotros nos atamos a esa historia para pensar el presente y para pensar una sociedad futura. Es de izquierda en tanto plantea que la propiedad privada, que el capitalismo, que la explotación, que todos los fenómenos de dominación son producto de este sistema, digamos, que para nosotros a todas luce fracasa, fracasa permanentemente, desde distintos costados. Como vos decís, ya a la democracia no se le puede llamar democracia, a la economía gestionada por los capitalistas genera cada vez más exclusión social, y no hay... Más si la gestiona como en Argentina, ¿no? Claro, y no hay perspectivas de cambio posible en la propia lógica del capitalismo, y nosotros nos parece que la idea de que ciertos sectores, que hayan progresistas, hayan comprado la idea de un capitalismo humano, ha sido muy perjudicial para la lucha y para la organización del pueblo, porque si nosotros no tenemos un horizonte de lucha y un horizonte de transformación, es muy difícil pelear el día a día, y es lo que pasa hoy en día. Ahora cada uno, en vez de estar pensando en un proyecto colectivo, cada uno está en la suya. Ahora, esto lo digo a modo de chicana, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí, sí. No, tranquilo. Pero vivimos en el sistema capitalista. Ya no hay dos polos, porque lo que está del otro lado quizás se llame socialista, como en China, pero es capitalismo. En todo caso, capitalismo dirigido, capitalismo de Estado. O sea, hay un solo bloque. Ganó el capitalismo, de alguna manera. Entonces, el anarquismo, ¿cómo debería proceder, esa sería la palabra, para llevar adelante su idea en esta realidad de que es totalmente adversa, entiendo, ¿no? Sí, adversa es para todos. ¿Qué debe tomar las armas? ¿Debe salirse del sistema? No, no lo digo... No, no, no. A lo mejor suele apreciar ativo, pero no. No, no, no. A lo mejor irse a vivir a algún lugar y generar comunidades con otro estilo de vida, no tan materialistas. ¿Cómo debe proceder un anarquista de alma, digamos, hoy por hoy? Mirá, la propuesta nuestra desde la Federación Anarquista de Rosario es involucrarnos fuertemente en lo que es la organización popular. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica contamos con tradiciones de organización popular muy, muy importantes. El sindicalismo es una, los movimientos barriales son otra, los movimientos estudiantiles son otra, ahora hay también organizaciones en torno a lo ambiental. Es un pueblo que tiene mucha tradición solidaria y organizativa. Entonces no hay que irse a vivir a ningún lado, hay que empezar a tejer lazos organizativos y de solidaridad con el que tenemos al lado. Y la gente ya lo hace. Porque, por ejemplo, si vos me decís, ¿cómo se sostiene la vida hoy en Argentina? Es gracias a la solidaridad. Anda a cualquier barrio o a cualquier villa y fíjate cómo se sostiene la vida. Se sostiene por la solidaridad, porque uno le presta una cosa, porque hay una olla popular, porque es insostenible la vida hoy si no es a través de la solidaridad. El sector público tan vapuleado se sostiene porque las maestras le ponen el cuerpo, porque los médicos le ponen el cuerpo. Es volver a las viejas consignas de que los trabajadores somos los que generamos la riqueza, somos los que movemos al mundo. Entonces no nos tenemos que ir a ningún lado, simplemente lo que tenemos que hacer, además de generar la riqueza, es gestionarla. Simplemente. Y tenemos además la herramienta, porque la capacidad organizativa que tiene este pueblo, por ejemplo, a través de los sindicatos, decime si no se podría gestionar mejor la economía a través de los sindicatos. Hoy. Hoy. ¿Cómo decís? Sí. Y es una discusión compleja. Yo no le veo la complejidad, digamos, porque viste que los Messi de la finanza, viste lo que generan. Bueno, mi ley dijo que después no... Ah, los mismos trabajadores le dijeron que no, que le iban a entregar aerolíneos a los trabajadores. Para que los gestionen a los trabajadores. Sí, sí, hay que ver eso, a veces son trampas, no me voy a poner en detalle de cuestiones que a mí me exceden, pero bueno, hay que ver a veces esas medidas. Tampoco hablamos de que esto sea de la noche a la mañana, hay que pensar en una progresividad. Pero vos me decías para que no te quede como algo tan utópico y tan lejano, lo que estamos pensando es en un proyecto social donde la vida, la sustentabilidad de la vida, donde el bienestar esté puesto en primer lugar. Hoy no está puesto en primer lugar el bienestar, lo que está puesto en primer lugar es la ganancia, el vivir mal. Porque acá nadie puede decir que vive bien, salvo el 1%, los ricos, los que viven en el country. Acá nadie vive bien, nadie vive bien. Yo creo que nadie quiere esta vida. Y hay algunos fenómenos de ruptura del tejido social que hacen la vida imposible. Los niveles, por ejemplo, de violencia social que hay en esta ciudad. Vos imaginate la proyección, a 10 a 15 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a ser México esto? O peor, sí. Bueno, entonces nosotros no queremos vivir en una sociedad así. Y no se cambia con los recursos que ya vimos, porque México ha sido militarizado, Colombia ha sido militarizado, y no se ha resuelto el problema del narcotráfico. ¿Hay en algún punto, y vuelvo a esto, de dónde sale primero el término anarcocapitalista, y esto que dicen varios, incluido Milley? No sé si Milley lo dijo, creo que él dijo minarquismo, que es un restado chiquito, pero ¿de dónde sale esta idea? Y por otra parte, iba a decir algo que me olvidé. Bueno, ya me voy a acordar, pero ¿de dónde sale esta idea de anarcocapitalista? ¿De dónde...? Ah, esto de... Como es que dice... No, no porque sea mi filósofo de cabecera, ¿no? Pero ahora va a ser diputado también. Alberto Benéas Lynch, y digo, dice, el liberalismo es el respeto irrestricto por los derechos del prójimo. Entonces, vos con tu vida haces lo que vos quieras, como dice Milley, si te querés drogar, destruirte, querés abortar, lo que sí pagá lo vos, ¿no? Eso dice... Claro. ¿De dónde sale esa cosa de anarcocapitalista? Y si en algún punto no se tocan ese pensamiento libertario del Milley con el libertario de ustedes, en esto de no ser individualista, pero sí tratar de alguna manera de salvarme yo sin afectar a otros. No, 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 no se tocan en ningún punto. Yo no entiendo bien de dónde salen, entiendo que es una mirada de neoliberalismo extremo, digamos, ya te digo, de un individualismo extremo, y que en definitiva es un chamuyo, digamos. Es un chamuyo para ellos hacer unos negocios y tirar un discurso ahí que parece innovador, y vamos a ver cuánto dura, porque hay mucho petardismo. Si vos te ponés a ver los fenómenos de opinión pública, y duran dos meses, y después ya se cae. Digamos, me parece que yo no le daría mucha entidad a la rigurosidad teórica de lo que plantean estos muchachos, porque cuando fueron a ver cómo era el tema, empezaron a pedir ayuda por todos lados. Digamos, me parece que lo que hay que ver son las medidas concretas, y las medidas concretas salen de esta ecuación. Las medidas que ellos toman y la resistencia del pueblo. Eso es lo que hay que ver, el resultado. Y este pueblo va a resistir, este pueblo va a resistir, eso no le quede duda a nadie, que los que votaron a Miley van a estar en la calle resistiendo, porque nadie vota en contra de sus intereses, ni quiere afectar sus intereses. Entonces acá hubo una ilusión mediática. Después de la plaza del otro día, o de la escalidad del otro día, no sé. Sí, pero... No sé si te llamó la atención, creo que fue la primera vez en la historia donde una multitud grita policía, policía. Fue una cosa increíble. Pero porque la gente... Y además, motosierra, hay que ajustar, motosierra la gente estaba... Le podría haber dicho, salgan a matar a alguien, estoy hablando en sentido figurativo, iban a matar a alguien, lo colgaban. La gente está desesperada, porque se vive en el cotidiano, se vive muy mal, se vive muy mal. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso voy a hacer una autorreferencia. Yo soy profesor de secundaria, de una escuela. ¿Y qué materia das? Formación ética y ciudadana. Y en esa escuela mataron a tres pibes. ¿Qué escuela es? La escuela de Lola Mora. Mataron a tres pibes. A una piba perdió la lengua también. Entonces, se vive un nivel de violencia. ¿Qué proyecto social le podemos dar a estos pibes? Ninguno. Es mentira. Esto de la inclusión es todo chamuyo. No hay inclusión posible para los pibes. No hay inclusión posible. La única posibilidad para ellos, y el único proyecto que ellos ven como viable, es ser soldadito y ganar un montón de plata por día para el narcotráfico. Esta es la realidad del capitalismo hoy. Unos minutos para el peronismo, porque ya hablamos bastante de mi ley. El peronismo fracasó, ¿no? Hoy no... Ya está. Y a ver... Porque a ver, no, el Estado presente, todo eso no está presente. No, no está presente y fue un humo, fue un humo porque las cosas hay que medirlas en términos de... Te lo digo muy a mi pesar, yo me considero peronista, pero imposible, 44% de pobre, 10% de indigente, fracasamos, ya está. El Estado fracasó. O sea, suena como chicana, pero lo que de alguna manera crea usted de la eliminación del Estado, se autoeliminó al Estado, ¿no? Sí, nosotros no queremos eliminar el sector público, ni queremos eliminar ningún derecho, ni ningún servicio. Lo que queremos hacer es que las propias personas que gestionan esos y que trabajan, los gestionen y tomen las decisiones, porque los que toman las decisiones las toman mal. O sea, esto está a la vista, digamos. Lo que sí planteamos y tenemos marco de encuentro y de unidad con compañeros del peronismo es en términos de la calle, de la organización y de la unidad y de que los sindicatos sean el escudo de los más débiles. Porque los sindicatos, hay muchos sindicatos con condicciones peronistas que no son el escudo de los más débiles, son una forma de hacer un negocio, o son una forma de acomodar a tal, y miran para un costado, por ejemplo, con un tema como es la precarización laboral. Que el gobierno de Cristina, que supuestamente es el de los mejores indicadores sociales, terminó con un 35% de trabajadores precarizados. Hoy en día, ese 35% es el que está votando mi ley. Entonces, hay acá que hay que ponerse a resetear algunos chips y pensar en la unidad y en qué proyecto social queremos vivir. Nosotros, para nosotros, el proyecto social tiene que ver con poder autogestionar la sociedad y nosotros tomar nuestras decisiones. Si ustedes los peronistas le quieren decir soberanía, ponganle los nombres que quieran. Pero es eso lo que queremos hacer y no nos parece nada muy loco. De hecho, nos parece que si uno lo ve, por ejemplo, desde lo ambiental, no hay otra opción. Porque los indicadores ambientales no dan para otra cosa. O cambiamos o nos vamos al tacho. Y esto sí implica un cambio, sí, social, cultural, ideológico, muy importante, que implica ver al otro. No como un enemigo, sino como un compañero. Y ahí estamos. Muchas gracias. Terminamos la entrevista con un abrazo. Muchísimas. La unidad nacional. Hacemos así. Facking Alfonsín. Ya terminó. Terminó Alfonsín. Para otro cantar. Bueno, muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias, Antonio, por el espacio. Muchas gracias.